Me pregunté, esto sí, solamente es esa pregunta, solo se las hice a ustedes, no se las hice al grupo anterior, al grupo interno que termino. Y miren, me llama la atención que nunca habían aplicado, o inclusive no lo conocían, o al 50% de los que respondieron, bueno, hasta la hora que hice esta captura. Algunos por ahí que se acuerdan un poco, uno sí lo comunicó para una enfermedad crónica, otro para una muerte de alguien, etc. Y otro en la práctica, no es nada más de la universidad, después no. Las cosas se adquieren prácticamente. Me causó mucha sorpresa, por decirlo así, pero el año pasado, justo cuando decretan la cuarentena, nosotros pedíamos el curso de clínica médica 2, que le pedíamos una historia, o tres historias clínicas, y tenía que hablar con los pacientes, etc. Y justo cuando iban a hacer la historia, nadie la había hecho para variar, y la hicieron en esa semana de cómo presentarlo. Y al lunes siguiente, lo entregaron el viernes, perdón, el sábado, y al lunes siguiente se decretó el cierre. Habían tenido ya un mes y medio casi de estar con pacientes, y recién quisieron atender o hacer un instrucción paciente en ese momento, y después nos dicen, doctor, ¿cómo vamos a aprender clínicas y ver pacientes? Has tenido ahí un mes y medio para ver a los pacientes, hablar con ellos, hasta la historia ahora me vienes a reclamar que no atienden pacientes. Y yo lo veía de arriba, leyendo, en la biblioteca, etc., o esperando al médico de esa práctica. Bueno, una discordancia siempre. Entonces, a mí me sorprende, ¿no?, de que el interno venga y hay dos ingresos, y digo, pues yo ya hice la historia, ¿no?, que te toca a ti, ¿no?, que hablo de algo, ¿no?, que le tocaba el ingreso al otro. Pero, entonces, ¿cómo quiero yo aprender si no hago historias? Obviamente, me toma tiempo, toma tiempo. Que me tengo que quedar más tarde, me tengo que quedar más tarde. Es lo que cuesta el aprendizaje, ¿no? Ahora, peor, ¿no?, desde la pandemia, aunque de cierta forma sí creo que era justo, al menos para no exponernos mucho al COVID, los médicos respetaban las 150 horas. Pero cuando éramos residentes nosotros, íbamos todos los días, los 365 días del año, al hospital, ni domingos. Ahí hacíamos nosotros como residentes notas de ingreso a todos los pacientes. Un día me tocó hacer hasta 10 notas de ingreso, una historia clínica, ¿no?, pero más corta. Y ahí uno aprende, uno aprende. Y yo me quedaba hasta promedio, 8 de la noche, 9 de la noche, todos los días. Pero eso te da, eso te da aprendizaje, aprendes de ahí. Y en esa época no había un doctor Guillén o alguien que me enseñe, ¿no? O hubo otro médico que me enseñe, ¿no? Estábamos abandonados ahí. Y a los centros también, peor, también. Pero ahora solamente los residentes van 150 horas y están muchos, muchos perdidos. ¿Cómo yo adquiero una habilidad? Haciéndola y repitiéndola, repitiéndola. Idealmente obteniendo una corrección, ¿no? Un feedback. Obviamente si yo sigo haciendo todo mal y nadie me corrige, voy a seguirlo haciendo mal como es que haga 100 veces lo mismo, ¿no? Siempre debe haber un feedback, pero si yo trato de corregir todas las evoluciones y las historias de los que paso visita, por eso no hay tiempo. Y si no hay tiempo y ven que no se le corrige a ustedes, díganle, no, doctor, ¿te puedes revisar mi historia? ¿Está correcta? Pues otra cosa que también vimos, ¿no? Que una cosa era lo que te hablaba presentando y otra cosa era lo que estaba escrito. Hablando, te presentaba, hablo de internos, de esternos previos a la pandemia, te presentaba una historia buena, ¿no? Pero escrito decía tres líneas, nada más, ¿no? No debe haber esa discordancia. Lo que tú expresas hablando tiene que estar escrito, porque no es lo que hablas, lo que vale en una historia clínica es lo que está escrito.